Ya han comenzado varias actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo, y durante esta jornada hay un importante evento y encuentro en Plaza Mancilla, allí ya está Facundo Galanti trabajando con nosotros en esta feria de mujeres emprendedoras. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas noches para vos. Buenas noches. Y muy buenas noches para todos. La verdad que esto está muy lindo, ¿eh? Atención. En el marco, vos lo decías, de actividades por el Día de la Mujer y por el Mes de la Mujer, en realidad, todo marzo. Bueno, este es uno de los eventos que se repite año a año, la Feria de las Mujeres Emprendedoras. Por eso estamos en Plaza Mancilla en una noche de viernes, te digo, muy agradable. Se presta para venir, para recorrer, para disfrutar. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Si no te parece mal... ¿Cómo no? Vamos a mostrarles algunos productos, algunos stands que tenemos. Yo sé que usted es un hombre muy relajado, muy aplomado, muy zen. Así que voy a arrancar con Marina. Ella tiene, sí, tiene un almacén de velas hechas con cera, sí, muy especial. Pero ella nos va a contar mejor. Ahí, Justito, Justito, vino un cliente a consultar. Tengo una pregunta, Facundo. Mientras tanto, si nos podés averiguar hasta qué horario va a estar esta Feria de Mujeres Emprendedoras para, bueno, quienes quieran acercarse puedan saber hasta qué horario pueden llegar. Hasta las 11 de la noche, Fer. Perfecto. Esto está hasta las 11 de la noche. Con varias cositas. Ya vamos a recorrer los stands gastronómicos también, que están funcionando lindos. Ya hizo que bastante temprano, digo, para cenar. Pero ya hay gente que ya está picando ahí la pancita, ya quiere ir probando algo. Muy bien. Pero estábamos acá con el tema de las velas. A ver si Marina me cuenta un poquito, permiso, disculpas, a ver de qué se trata esto. ¿Cómo andás, Marina? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo es esto de las velas aromáticas en base a...? Son velas de cera de soja. De cera de soja, Fernando. Muy bien. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Hace cuánto tenés este emprendimiento y cómo fue que te decidiste a comenzar? Lo tengo hace un año y medio aproximadamente y empecé a hacer esto buscando algo para hacer que me guste. A mí me gustan mucho los perfumes y, bueno, descubrí las velas de cera de soja. No las usaba antes, las descubrí buscando algo para hacer. Encontré con el mundo de las velas de cera de soja y, bueno, como a mí me gustan mucho los perfumes, la verdad que era... Me enamoré. Era perfecto. No se puede transmitir por televisión el aroma que hay acá, pero es realmente muy, pero muy agradable. Además, así da la sensación como de tranquilidad, ¿no? Todo muy zen. Sí, muy zen, muy zen, totalmente. ¿Y acá qué más tenemos, además de las velas? Las velas de cera de soja y también hago difusores de ambiente, que son los que se le ponen los palitos. Claro. Y estos son sprays, que son para el ambiente y también para los textiles. Esto es en base a alcohol, así que no mancha las telas. Para la ropa, digamos. Ahora que tenemos tanto olor a repelente, vendría bien un poquito para contrarrestar. Para la ropa, para las cortinas, los almohadones. Claro, es muy lindo. La verdad, es muy lindo lo que hacés. Te felicito. No sé qué precio es una vela de... ¿Para qué? ¿Cos que están dando medio nerviosos? ¿Necesitas algo para tranquilizarse? Algo para tranquilizarse. Tengo unas de Tilo, bárbaros. Tengo Tilo, tengo lavanda para tranquilizarse. Espectacular. ¿Y tenés... ¿Cuánto sale, me dijiste? Tengo desde 300 pesos. Desde 300 hasta 850, por ahí. Eso es el rango de precios. ¿Y tenés alguna red social para que te puedan contactar o no? Sí, en Instagram, muymarina.ok. Muy Marina. Ay, lo tuyo, muy Marina. Querida Marina, muchas gracias. Un placer. Y a seguir para adelante con este emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Aparte, muy agradable, muy simpática, muy buena onda, Marina. Excelente lo que tiene por acá. ¿Seguimos? Sí, como no. ¿Seguimos recorriendo, Fer? Además, destacar que, bueno, estos emprendimientos, para muchas mujeres que por ahí no han podido tener trabajo o que han quedado desplazadas de la formalidad, estos emprendimientos es una salida laboral y un trabajo. Totalmente, totalmente. A ver, permiso, voy a pasar de este lado. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Muy bien, ¿cómo estás usted? Muy bien. ¿Tu nombre? Eugenia Burrell. Eugenia, vos tenés este emprendimiento que se llama ¿cómo? Casitas Eugebú. Qué lindas casitas, pero escúchame, ¿cuándo arrancaste con esto y por qué se te dio por empezar? Hace dos años empecé y para hacer una variedad de... A mí me gusta mucho pintar y, bueno, para hacer una variedad para los niños. Está muy lindo, todo así para las muñecas, los muñequitos, todos mueblecitos, para la casa de muñecas. Para la casa de muñecas, sí. También hago las casas de muñecas. Yo tengo una hija que llega a ver esto y se vuelve loca, te aviso y te aclaro. Decí vos que no la traje. Va, no sé si decí vos que no la traje o capaz mejor llevarle algo. Podrías comprarle, claro. Claro, así que podés elegir. Aparte, ¿hacés los vestiditos también para las muñecas? Sí, los vestiditos, eso los hace mi hermana. Y acá las comiditas en porcelana fría también. Ah, no, pero mirá todos los detalles, las comiditas ahí para la... No, no, está todo pensado, ¿eh? Todo lo que es para las muñecas, todo. Cartillitas también. ¿Soy de acá de Paraná? Sí, de Paraná. Bien, bien. Bueno, ¿y qué tal? Soy de María Grande, pero estoy viviendo acá. Ah, sos de María Grande en principio, pero ya te viniste para acá. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo va la venta? ¿Se vende alguna cosita? Sí, bien. Ya arrancamos vendiendo bastante, sí. Buenísimo. Así que... ¿Tienen alguna cuenta en redes sociales para que la gente los pueda seguir o no? Sí, Eugenia Burdez es el Facebook. Perfecto. Y ahí tenés todas las opciones, las fotos, todo. Claro, todas las casitas, casitas de todo, toda la variedad. Una pinturita, querido, lo tuyo. Muchísimas gracias, ¿eh? Impecable, impecable la animación que te está haciendo nuestro camarógrafo así, Quecos, Alurso, que te hace la animación ahí mientras que vos hablás con los entrevistados y las entrevistadas. Sí, yo no esperaba menos, igual. El hombre le pone todo, le pone el cuerpo, le pone la creatividad, ahí están los planos. Impresionante. No, no nos privamos de nada acá. A ver con qué nos encontramos por aquí, Borreguitos de la Abundancia. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. ¿Vanessa usó acá para nada? No, de San José. Atención, atención Santa Fe, acá la tenemos. San José. Ah, de San José, nada que ver, perdón. Escuché más fáciles que tengo los auriculares. Hay sonido ambiente, por eso se escucha un poquito complicado. San José, cuna de la colonización ahí cerquita de Colón. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Contámos un poquito sobre tu emprendimiento, ¿hace cuánto que lo tenés? 12 años. 12 años. Bueno, bueno, bueno. Ya estás con bastante experiencia, ¿no? En el rubro. Estamos muy viejos. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Por qué te decidiste a comenzar con esto? Empecé por terapia. Tenía una de mis nenas enfermas y no se podía hacer nada en el hospital más que tejer. Entonces, empecé tejiendo. Pero mirá vos, mirá vos las circunstancias de la vida, cómo te llevaron hasta esta actividad, ¿no? Y encontrar además una manera, un modo de vida, ¿no? A partir de eso. Exactamente. Y es un modo de vida y ayuda bastante. Claro que sí. Están los Among Us por acá, que están muy de moda también. Este jueguito de computadora que juegan los pibes y los chicos. Y se lo llevan mucho, ¿no? Están tejiditos así. Sí, sí, sí. Están todos tejidos, relleno con vellón siliconado. ¿Y dónde sacás las ideas para este tipo de diseños y de cosas? Justamente, vos dijiste un jueguito. Ahí está. Un jueguito, un dibujo, la televisión. Los chicos miran mucho. Por ejemplo, ¿ves esto? Ajá. Es del... de Marinette. Ajá. Ahí ya no la tengo. ¿Cuánto tiempo te lleva tejer un muñequito de esto, por ejemplo, entero? Un muñequito así grande. Ajá. Y me lleva unos cuatro o cinco días, por los detalles. ¿Y ese que está tomando mate? Es un dinosaurio. Es el dinosaurio... El dinosaurio entrerriano. El dinosaurio entrerriano, claro que sí. Panza verde, todo. Está todo pensado. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias a usted. Espectacular tu trabajo, la verdad. Felicitaciones y a seguir adelante. Facundo, gastronomía habías dicho también. Vamos a la gastronomía, vengan. Nos interesa. Venga por acá. A esta hora nos interesa la gastronomía. Seguime, chango. Claro, lo que pasa es que acá... El amigo Salurzo se va directo a la cerveza artesanal. Y yo creo que hace muy bien. ¿Cómo anda la gente de Budinis? Parece que tiene sed acá el compañero. ¿Cómo estamos? Compañero, como siempre. Siempre presente en estas cuestiones, en estos eventos. ¿Qué estamos ofreciendo hoy? ¿Cómo le va, señorita? Hola, Facundo. Tanto tiempo. Un placer, un placer. ¿Cómo lo estamos pasando acá? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Y cómo viene la venta de cerveza por ahora? Ahí va, moviéndose de a poco. Ahora en la nochecita está ideal para tomar birra. Así que yo les recomiendo que vengan. Se puso lindo. ¿Y qué variedades tenemos? Veo tres por ahora. Tenemos tres. Todas cervezas lupuladas. Apa, Geisy, Ipa. Y sesión Ipa. Esa es una Geisy. Una Geisy. ¿Qué características tiene esta en particular, maestro? Tiene una composición de trigo que le da una tuberosidad. Lo cual le da también, por otro lado, más agradable en la tomabilidad. Más suave, más fácil de tomar, vamos a decir. Hoy que la gente siempre pregunta qué más suave, qué más fuerte. En comparativa con una sesión Ipa, tenés una buena alternativa con una cerveza bien compleja y rica en sabores. Yo la quiero hacer hablar a Camila porque, aparte, sí. Sí, no. Me encanta cómo se van manejando ciertos términos muy específicos de la mente de la cerveza. E incluso conjugan palabras de los cerveceros que uno desconoce. Si te parece, ya también vamos a conocer un poco para comer, ¿no? ¿Qué otras alternativas también hay? Es el lenguaje específico. Simplemente le iba a preguntar a Cami, ¿hace cuánto que existe Budinis como empresa, como emprendimiento? Budinis existe o se generó en el 2016. Hace cinco años. Hace cinco años, va a ser dentro de unos meses. Y, bueno, de a poco se va creciendo. No paran de crecer, no paran de crecer. Yo les puedo pedir que me tengan esto por acá un segundito porque ya vuelvo enseguida cuando termine de hacer las notas correspondientes del móvil. Gracias, gracias, gracias. El maestro, a la cabeza de todo esto. Muy bien. Si te dio hambre, Fernando. Sí, ¿qué me recomendás? Te propongo, mirá lo que son estas empanadas fritas, que me vuelvo, me vuelvo loco. Y lo que son esos choris, mirá como crujen. No, no, bellísimo, bellísimo. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo le va usted? Bueno, ¿qué estamos ofreciendo acá en esta feria, eh, de mujeres emprendedoras? Solamente tenemos este choripán, que puede ser con salsa criolla, que está muy buena. ¿Ese chori es 100% cerdo o 50-50? 50-50. 50-50. Y después tenemos empanadas de pescado, mirá, que están espectacularmente lindas. Y después empanadas de carne salada me están quedando. Facu. ¿Qué pescado sería, maestro? Tararira. Empanada de tararira. Fernando, ¿cómo le suena eso? Excelente. Me imagino que el caballero está acompañando justamente a las mujeres emprendedoras. Así están las mujeres en esta cocina. Pero las empanadas deben ser increíbles. Y así, obviamente, las mujeres son las que están llevando adelante todo este proyecto. Por supuesto, maestro. A ver, acá, Feria de Mujeres Emprendedoras. Usted está acompañando la situación, ¿no es cierto? Las chicas están al frente. La verdad es que hay que destacar la labor de las muchachas que están trabajando. Son un poquito tímidas para hablar en cámara nomás, pero después los demás lo hacen perfecto. No te hagas problemas, no te hagas problemas, son bastante revoltosas de vez en cuando. Ah, mire usted, mire usted. Sí, será interesante. Perdón, ¿tiene un descargo, un derecho a réplica? Elocuente. Elocuente. Elocuente, me encantó. Buenísimo. Hay que ser rebeldes, obviamente. Un olorcito también acá, tremendo. Así que, Fernando, te llevo un chori, te llevo una empanada de tararira. Una cerveza. Y hay la cervecita que me quedó allá. Sí, y acordate... Como para cerrar una noche de viernes. Acordate algo para tu nena, ¿eh? Lleva algo para tu nena también. Ah, sí, sí, sí. No te olvides de eso. Ahora vuelvo a comprar un mueblecito para la casa de muñecas. Gracias, Facu. Gracias, gente. Hasta luego. Buen fin de semana, nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Excelente el trabajo de Facundo y de Keiko. Y vamos a también compartir el momento en que la vicegobernadora de la provincia de Andrés Ríos y la ministra de Acción Social visitaron esta feria de mujeres emprendedoras.